El Papa Francisco, 83 años, actual Papa de la Iglesia Católica. Para arriba, Damián. Para abajo, Laura. ¿Por qué? Caballero. Le damos la palabra a su... No, 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 yo creo que es el principal dirigente de una institución que a nivel internacional encabeza la oposición a los derechos de las mujeres, de las personas sexogenéricamente diversas, gays, lesbianas, trans, y que inclusive es el que dirige el estado más rico del mundo.